Hola, ¿qué tal curiosos y curiosas del universo? Star Citizen, aquí vuestro ciudadano Laparka Gaming y hoy vamos a llevar a cabo un pequeño análisis sobre la guerra electrónica, unas pequeñas pinceladas a cómo se proyecta esta mecánica ya que en breves tendremos a vuelo la Vanguard Sentinel. Antes de empezar debemos recalcar la importancia de cómo se plantea el mecanismo de detección de naves, cómo es su metodología y cuáles son los elementos que las integran. En primer lugar tenemos que hablar de las firmas, el cual se trata de los niveles de misiones que nuestra nave genera por el simple hecho de tenerlo en funcionamiento. Aquí cabe recalcar que ningún jugador podrá alcanzar una firma de cero mientras la nave esté encendida. Estos niveles de emisiones se dividen en dos partes. En primer lugar tenemos la firma de calor o infrarrojas que serán aquellas emisiones energéticas de calor que desprende nuestra nave. Aquí cabe destacar los componentes de los enfriadores ya que el calor que genera nuestra propia nave es recolectado por estos coolers para posteriormente ser expulsados a través de los intercambiadores de calor. Las cámaras de detección infrarrojos pueden detectar este calor expulsado junto con el calor no refrigerado como los propulsores y otros componentes. Es por esto que nos encontramos otros elementos como son los trasters de maniobra y los motores principales como un punto fuerte de emisión de calor. Estas firmas posteriormente podrán reducirse ligeramente con las diferentes tipologías de combustible que encontraremos en el universo. Otro punto de emisión de calor lo encontraremos con el lanzamiento de misiles ya que la propulsión de estas armas emitirán una fuerte emisión de calor al ser lanzadas haciendo que posiblemente seamos detectado por los radares de nuestros enemigos. Y por último nos encontraremos con el sobrecalentamiento de los componentes de nuestra nave el cual emitirá una leve emisión de calor que posiblemente sean detectados por los radares y las cámaras infrarrojas de los misiles enemigos. En segundo lugar tenemos las firmas electromagnéticas o EM que son unas emisiones generadas por todos aquellos componentes que integran una nave y que por tanto precisen de esta energía para su funcionamiento. Por lo tanto estas firmas son provocadas por los componentes principalmente por la planta de energía que abastece a todo el rendimiento y funcionalidad de nuestra nave. Las armas de energía o láser también elevan las emisiones electromagnéticas con respecto a las armas balísticas. Esto es debido al mayor consumo y por tanto mayor fuerza que la Power Plant administra a estos componentes. De igual modo sucede algo similar con los generadores de escudo. Al tratarse de un elemento de protección activo cuando somos atacados por enemigos el rendimiento de este campo de fuerza crea una gran firma electromagnética que podrá ser detectados a distancia por los radares. Otros elementos que aumentan la emisión es el uso activo del radar así como los sistemas de escaneo. Esto es debido a los impulsos electromagnéticos que la nave realiza para poder encontrar objetivos que estén situados fuera de nuestro alcance visual. Por último, la transmisión de datos así como la comunicación mediante radio entre naves también será un elemento que tendrá como consecuencia un aumento de nuestra firma electromagnética. Una vez vistos los elementos por los que nuestra nave puede ser detectados cabe destacar que otro elemento de detección es a través de los barridos del radar. En naves más grandes y más robustas serán más fácil de ser detectados pero tendremos que tener en cuenta el ángulo en el que nuestra nave recibe el barrido así como los diferentes materiales del fuselaje que permitan absorber y dispersar las señales del radar. Las naves que cuentan con la tecnología Stealth como por ejemplo la Eclipse y la Prowler permitirán volar a una distancia de seguridad sin ser detectado por los radares enemigos. Ojo porque en el momento en que traspasemos esta distancia seremos detectados ya que no se tratan de naves invisibles. Ahora vamos con la función de los radares y escáneres de nuestra nave. El escaneo se define como el seguimiento o la recopilación de información basada en las tres salidas principales de la firma que son el infrarrojo, el electromagnético y la sección transversal. Cada nave tiene un conjunto de sistemas predeterminados que le dan una funcionalidad operativa básica. Los sistemas de radar también utilizan los infrarrojos, los impulsos electromagnéticos y ondas de radio para determinar el alcance, el ángulo y la velocidad de los objetos. Su operatividad es omnidireccional, esto quiere decir que cubre un rango esférico en el punto central de nuestra nave. Aunque también se podrá modificar el enfoque para aumentar la potencia de transmisión reduciendo el área en el que se puedan ubicar los objetivos. El entorno circundante de nuestra señal dependerá en gran medida en la calidad del radar así como las lecturas de exploración. Por ejemplo, la radiación solar de una estrella o una simple nebulosa cercana podría causar interferencias en los resultados obtenidos. Dentro del universo Star Citizen se podrán elegir diferentes variantes de componentes en el radar donde el jugador tendrá que sopesar qué tipo de información valora más con respecto a otras como por ejemplo reducir el tiempo de escaneo y por tanto tener la posibilidad de no ser detectado. En lo referente a la mecánica del radar nos encontramos con dos tipos sobre el funcionamiento del escaneo. En primer lugar tenemos el escaneo pasivo, donde el jugador deja que la información llegue a él en lugar de buscar activamente esa información, con lo que emitiremos una firma pequeña. El alcance y el tipo de detección se basa en gran medida sobre el componente de radar que lleva instalado nuestra nave. Cualquier objeto potencialmente objetivo dentro de la zona del rango de la nave mostrará diferentes estados de contacto que son Indetectable Cuando el objetivo está fuera del alcance del radar o la firma de la nave enemiga está por debajo del umbral detectable. También el contacto incierto Cuando el objeto está dentro del alcance del radar pero no podemos determinar qué es. Podría ser un contacto fantasma o un contacto en el borde del umbral de la firma. Objetivo no escaneado Que es cuando el contacto está por encima del umbral de la firma y dentro del alcance del radar el cual se convierte en un objetivo. Sus datos posicionales están disponibles pero no se puede determinar otros datos. Y finalmente el objetivo escaneado que es cuando utilizamos el escáner y nos aparece toda la información sobre ese objetivo seleccionado. Esta función emitirá una firma cuando esté activada por lo que dependerá del jugador elegir si se desea que esto se ejecute constantemente o únicamente durante ciertos momentos. Las naves multitripuladas podrán asignar estas funciones como una profesión a tiempo completo permitiendo que las estaciones de radar equilibren los sistemas de escaneo con la salida de la firma de la nave. Después de ver todo lo que engloba el escaneo pasivo ahora le toca el turno al escaneo activo donde la nave busca activamente información en sus alrededores. Esto provocará emisiones de firma mucho más altas que los escaneos pasivos. Con este tipo de escaneo recibimos una información más específica sobre el objetivo como el tipo de escudos, armas, armaduras, criminalidad, etc. Aumentando considerablemente la firma al requerir una mayor potencia adicional de las plantas de energía. Una vez entendido estos conceptos vamos a pasar a hablar de la guerra electrónica que lo vamos a llamar The Electronic Analyze Warfare. Después de ver las mecánicas activas y pasivas de los radares así como las firmas de emisión cabe destacar que las naves dedicadas a la guerra electrónica tendrán un punto de anclaje adicional con habilidades ofensivas disponibles. Por un lado tenemos las armas destinadas al ataque de objetivos cuya esencia es la de ejercer tácticas de interrupción de naves para explotar las debilidades en las defensas de nuestro objetivo. Los jugadores tendrán el control total para combatir ya bien sea con ataques electrónicos a través de armas especialmente diseñadas o mediante otros sistemas más reservados. Estos son los sistemas de impulsos del EMP el cual genera una explosión electromagnética sobrecargando los sistemas informáticos de la nave e inutilizándola temporalmente. Esto obligará a nuestro objetivo a que reinicie de nuevo los sistemas para que pueda ejercer el control de la nave. En segundo lugar tenemos los misiles Data Spike. Tratándose de una especie de arpón electrónico el Data Spike permitirá a un piloto establecer un enlace directo con los ordenadores de su objetivo el cual podrán apagar determinados sistemas críticos como los propulsores, las armas, los escudos y los enfriadores. Esta medida sin duda resultará muy útil para aquellos pilotos que deseen capturar íntegramente otras naves para posteriormente llevar a cabo operaciones de abordaje. En tercer lugar tenemos las armas de distorsión como por ejemplo las Sucker Punch de la fabricante Joker Engineering. Estas armas están diseñadas para interrumpir el flujo de energía que va directamente a los componentes de la nave enemiga con el fin de sobrecargar la planta de energía y provocar fallos críticos en los sistemas de la nave objetivo. En cuarto lugar nos encontramos con la interceptación de señal. Considerado la forma más pasiva de guerra electrónica este mecanismo cubre los conceptos básicos de interferir con las comunicaciones o los sistemas de escáner de un objetivo. Aquí se incluye el rastreo de firmas de objetivos, interceptar, redirigir y codificar comunicaciones salientes o causar interferencia directa a los sistemas del radar y escáner. En quinto lugar disponemos de los equipos especiales el cual incluyen sistemas de antenas montadas en las naves y en los módulos de aviónica para ayudar con el almacenamiento descifrado y cifrado de las transmisiones en un espacio local. Módulos que podemos ver equipadas en naves como por ejemplo la Herald. Ahora vamos a dar paso a los elementos defensivos de la guerra electrónica necesarios para mantenernos a salvo de los ataques de posibles piratas. A diferencia de los equipos ofensivos para disponer de una buena defensa no necesitaremos de componentes tan especializados pero no deja de lado que tengamos que requerir determinados elementos para poder enfrentarnos a un ataque de guerra electrónica. En primer lugar tenemos los destellos EM una contramedida a disposición del piloto para ayudar a sacudir los misiles de seguimiento electromagnético. De igual modo también serán muy útiles para enmascarar el lanzamiento de un módulo de datos desde una nave InfoRunner como la Herald o la Mercury. Tendremos que ver la capacidad que dispone nuestra nave para poder mezclar esta contramedida junto con las bengalas infrarrojas. En segundo lugar disponemos del HIT-CHAB el cual genera un campo calentado cuando es lanzado. Si bien no emite la misma firma que una bengala con firma infrarroja la gran área que ocupa serán muy útiles contra los misiles de racimo con seguimiento de infrarrojo como por ejemplo los misiles Rattler. En tercer lugar tenemos el CHAF de datos. Puesto que no todas las naves cuentan con una suite de guerra electrónica completa los pilotos podrán utilizar dicho sistema para protegerse contra ataques a sus comunicaciones y escáneres. Cuando se activa la pérdida de datos hará que sea mucho más difícil para el atacante establecer o mantener su bloqueo contra los sistemas del defensor. Al igual que otros tipos de contramedidas estos reemplazarían las bengalas estándar pero se podrán mezclar en naves con múltiples dispositivos de contramedidas. Finalmente tendremos los misiles señuelo misiles que al ser lanzados emitirán firmas apropiadas para asumir la identidad de una nave en particular. El transpondedor no podrá ser falsificado por lo que los misiles heredarán la firma de la nave que despliega por lo que los operadores avanzados podrán configurarlos para que puedan imitar múltiples objetivos. Una vez hemos visto cómo se plantea la guerra electrónica con sus múltiples factores aplicables en el universo Star Citizen ya únicamente nos quedaría por contar los diferentes tipos de blindaje que podremos aplicar para evitar el escaneo. Estos podrían contar en el futuro con las modificaciones del casco de una nave, diferentes tipologías de escudos, componentes específicos de protección contra escaneos y modificación interna de módulos blindados como por ejemplo traen las naves como la Mercury y la Constellation Taurus para proteger cargas secretas. Como podéis observar necesitamos comprender múltiples mecánicas para lograr entender cómo se plantea el desarrollo de la guerra electrónica. Si os ha parecido interesante este vídeo darle un buen like, suscribiros al canal y no os olvidéis de darle a la campanita si queréis estar al día con todo el contenido que vamos subiendo. Para aquellos que aún no tengáis el juego os dejo un código para que empecéis con 5000 créditos gratis. Cualquier duda o cuestión que queráis debatir os dejo en la descripción del vídeo mi canal de Discord. Un saludo y nos vemos por el universo.